Tengo 100 de vida No, no puedo dar 2 ¿Y esto que son drogas? La izquierda Aquí nos vamos a coger ¿Cuál es mejor? ¿Esta o esta? Shotgun, ok El primero que lo dijo es el primero que le hago caso Vámonos ¿Y ese por qué está durmiendo ahí? Está borracho ¿Es necesario matar a todos o no? Otro, sinceramente Eso de la mira es normal, que no tenga mira Pregunta seria El bufón dice Porque me está preocupando no tener mira Asco No es normal No amigo, entonces ando jugando modo tryhard yo Uy Alta unihop me dice ¿Dónde está? Igual me lo soleo sin mira Sáquese ¿Dónde será compañero? ¿Qué? Gracias ¿Y esto dónde va? ¿Un backroom? Ah, era para ti Siente ese señor 129 de ping No deje de moverte E intenta resistirte Fácil No Me hizo la de Yoli 70 de vida tengo Yo creo que lo instalará hasta el pedo F-Zota Ok ¿Cómo sabías que era por ahí? Tú eres hacker Oigan La llorona ¿Verdad que sí? Que llanto más sospechoso ¿Dónde está? Yo sé que está aquí No, no estaba ahí Cuidado Dicen No os preocupéis Padre ministro que estás bien Si lo has hanificado sea tu nombre Y ahí vieron que fácil estaba No le dispare Dice No, muy tarde Ah, te salvé No es ningún caballo Miro Teníamos que bajar por aquí Eso saltó algo Ahí me dio un lagazote Impresionante Alta posición, amigo Trángale Caben hasta del cielo aquí Uy ¿Y por qué no un bot? Una katana ¿Qué? ¿Por qué se subió o se tiró? A ver ¿Qué ladrón? Ladrón que roba ladrón Tiene mil años de perdón Gracias Otra llorona Creo que esa no ¿Y esos qué están haciendo ahí? ¿A dónde están peinados? Mi crack Ahí Pero No la tengo que ver Pero si no le dispare Pero si no le dispare Maldita perra de gracia Tampoco te acerques No sé qué hacíamos ahí Si está en la puerta No, igual ya era el final Golosinas para adultos ¿Cómo cierro la puerta ahora? Sí, ya lo creo Me quedo la escopeta automática Me voy a curar Debo curarme Espera que se vaya Dicen No ¿Esta es mejor? ¿O era la misma? Uy Una aka Ahora sí ¿Cuál es mejor? ¿Y cómo pijas a punto aquí? Aca Ok Pero no se puede apuntar, ¿cierto? O escopeta automática Bueno, mejor la aka Recoge un arma de cuerpo fuerte Oh my goodness Ahora sí tengo miras Coca Coca Eso no es Colombia, crack Yo te sigo, RBI ¿Por qué anda jalando eso? What the fuck Ah, ahora entiendo Por aquí están las cocas A ver, la coca A ver, la coca No Bien Por aquí se subió, es cierto ¿Por qué caminan para atrás por un Michael Jackson? ¿Por qué caminan para atrás por un Michael Jackson? Voy a recargar Entramos por aquí No, pero ese es el principio, ¿no? Atrás No puedo tirar por acá Ah, bien No, pero me quedé sin piernas Tú eres bobo, tío Centro comercial Es irónimo de muchos hombres ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un tank? Todo tuyo, crack Me van a matar Por un momento sería todo extraño No hice un 360 ahí Sin querer No Ah, no Qué bien Pensé que habían matado Ganamos Espectacular La puerta Lo logramos Espero que aún quede alguien por aquí